¡Hola a todos! Hoy es viernes, no recuerdo qué día, pero ya estamos aquí afuera del pool y hoy compite senior como en dos horas o tres, no sé, y pues vamos a instalarnos, vamos a hacer el check-in y vamos a ver las demás competencias. ¿Tú estás listo? Claro, yo siempre. No quiero que me decepciones como ayer. ¿Para darte el escalón? ¿Estoy lista? No, 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 no. ¿Estás feliz porque hoy es nuestro día de vacaciones? ¡Que no somos nada! Somos los más felices. Por no hacer nada. Soy tan cansado, tan cansado. No manches, ayer estaba muerta y me costó tanto trabajo pararme para bañarme y lavarme la cara en la noche. Horrible. Hoy no tenemos entrenamiento. Yo cuando me desperté ayer, cuando me desperté ayer no pude disparar, me regresé a el check-in. Fue terrible ayer. Hoy no tenemos entrenamiento y solo venimos a verlos competir. Gracias al cielo. Hoy no tenemos entrenamiento desde el centro de los videos. Música Estamos a unos equipos que ya pasé desde New York y a ver si me voy a acomodar por allá Por ahí para ver, para poder grabarlos bien Espero les salga súper bien porque yo creo que sí pueden ganar Se les sale súper bien o se caen o no Voy a checar los demás equipos para ver qué tal Pero espero que se ganen Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo acababa de pasar senior, lo hicieron muy, muy padre y algunas mamás estaban super nerviosas porque hay muchas niñas divinas que es su primera competencia, pero lo hicieron muy bien. Ahorita este equipo que está no es contra el que confiten. Voy a checar los demás para ver si hay oportunidades. Yo creo que sí, pero depende también de los demás equipos. ¡Gracias! 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 ¡Estamos esperando las iniciaciones de Sinions! ¡Somos los más listos con las cámaras! ¡Sigan tus cámaras! ¡Sigan tus niños! ¡Sigan tus más listos con losığı ¡Sigan tus amigos! Me ganaron un tercer lugar, muy bueno, muy bueno. Y nada, os aviso que tengo muy poca fila, entonces lo siento si acaba el video de repente. ¡Un, dos, tres, tíos, ya!